Va controlando, Romagna sigue con la pelota el colombiano, Romagna juega para que aparezca y controle el esférico, Haller, Haller toca en corto, se la devuelve a Haller pero casi la termina perdiendo y la terminó perdiendo porque además cometió infracción, ese fue el motivo por el cual la pelota terminará otra vez en los pies del equipo que viste de color azul como lo hace habitualmente en el campeonato, va moviendo a Atenas el esférico, la va pidiendo por el medio Fernández o la van a reventar, que van a hacer, Furlancha está molesto porque cada vez que adelanta a los jugadores para cabecear tocan hacia atrás a esta vez le hacen caso, mete el pelotazo, la baja de pecho Matías Britos, Britos denomina y toca en corto para que aparezca Techera, Techera entrega para Núñez se viene el equipo de Atenas, van a meter el centro al área, Camilo va para Britos, se remate el arco, ¡Gol! 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 De Atenas de San Carlos aparece Matías Britos, que lo festeja con una bronca de novela hace un rato decíamos que no la hacían un juego, ideal al delantero, que no metían la pelota cuando había que meterla dentro del área era lo que reclamaba Furlan, acá la hicieron bien, la cruzaron para Núñez que levantó el centro por el medio el goleador Britos, que sigue festejando goles con el club de sus amores en 42 minutos con Atenas, Atenas 1 de anubio 0 se atacaron poco, le quedó una sola a Britos, que más que le quedó se la generó él y la segunda que le dan la termina convirtiendo en gol el desborde muy bien, por la banda izquierda y no levantaron el centro alto, porque los dos delanteros le decían que son petizos frente a una defensa muy alta, el centro fue rastrero, el que pifea es el colombiano y la pelota le queda a Britos que de pierna zurda sin controlar de primera, termina colocando la pelota sobre el palo izquierdo de Esteban Conde que se estiró, que intentó llegar a esa pelota pero que no lo logró y el grito de gol, el primero es Carolina en el partido Sport 8.90 más, mucho más Friessler la hace rebotar, se vuelve a perder otra vez, nuevo lateral para Danubio la va pidiendo desesperadamente Gravi, ahí la consigue Gravi, va contra mano Gravi sigue con la pelota Gravi que va hacia el medio, escapó excelentemente, jugó para Lemos Lemos más hacia un costado, recibe Haller, va de la punta al medio, sigue con la pelota Haller tocaron hacia atrás, varón adentro, va para Acevedo, remate al arco, Freitas en rebote Rodríguez en la línea, Freitas Rodríguez ¡Gol! 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 De Danubio, del equipo de la curva, encuentra los 11 minutos el gol para mí la termina empujando en última instancia Leandro Rodríguez cuando la buscó Gravi, la buscaron todos dentro del área Adriano Freitas que no pudo controlar nunca la pelota y la termina empujando Rodríguez el hombre que le cambió el partido, que le cambió la cara a este Danubio están uno a uno, no le miento, se vive con todo, se vive con alma y vida lo festejó como loco Leo Ramos, parece un clásico Danubio uno, tienes uno ¡Qué bien que controla Acevedo! que de espaldas termina sacando un remate que Freitas controla muy bien es Rodríguez el mismo que va a buscar el remate cuando controla Freitas y la pelota dan el palo y en ese rebote a Freitas se le escapa de la mano y otra vez Rodríguez caprichoso que entró para cambiar la cara al equipo de la franja termina mandando esa pelota al fondo de la red Sport 8.90 más ¡Mucho más! va el pelotazo de Olivera tocó de primera Catriel pero se la regaló a Frisler bien parado el argentino hace un rato pensé que se hubiera expulsado finalmente fue Lemus pelea por esa pelota Leandro Rodríguez trae el pelotazo del argentino termina empujando Rodríguez el árbitro dice que no y esto es aprovechado por el delantero que hace que rebote la pelota y se pierda afuera y sea córner por parte del equipo danueano atención coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres dentro del área pelota que subirá el cielo y bajará en búsqueda el cabezazo del colombiano Romagna o por qué no también de Sergio Rodríguez que tiene ese vendaje en la cabeza va a venir el centro por parte del equipo danueano el primer palo se muestra Frisler le van a pegar a la pelota está Méndez que va muy bien también de arriba va a venir el centro del área por parte de Danubio el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Amarga me subió! ¡Gol! de Danubio aparece Javier Méndez en el primer palo recién lo nombraba entre los nombres interesantes finalmente termina metiendo el pie derecho para empujar la pelota y mandarla a guardar contra el palo y colocar de esta manera el equipo de la curva a los 27 minutos arriba en el marcador gana 2 a 1 Danubio Atenas un hombre que aparece en el momento indicado y prácticamente con un hombre menos que no lo hace sentir Danubio en el campo da vuelta el marcador parece para el franjeado que sin sufrir no vale llevarse los 3 puntos viene el centro de Sosa buena la rosca que le mete de zurda al número 6 y aparece Javier Méndez recién ingresado la primera que toca para meterle el botín derecho cambiarle la trayectoria de la pelota y metérsela en el palo izquierdo Adriano Freitas lo da vuelta a la franja en el segundo tiempo Sport 890 más mucho más